Yo quiero ser feliz A tu lado vida mía A tu lado con la noche y el día Yo quiero ser de ti Como tú eres alma mía Un encanto que me llena de alegría Entiéndeme Quiero que escuches mis palabras Cansado estoy de repetir Palabras para ti Pidiéndote calor Entiéndeme Quiero que escuches mis palabras Cansado estoy de repetir Palabras para ti Pidiéndote calor Pidiéndote calor Pidiéndote calor Pidiéndote calor Gracias.